¿Aquaman es gay? La empresa dueña de los derechos de este personaje, DC Comics, presentó a su nuevo Aquaman, que forma parte de la comunidad LGBT. Se trata de uno de los miembros fundadores del equipo Young Justice, serie animada aclamada en los últimos años. Aqualad, que ha tomado el nombre de Aquaman, el cual se muestra besando a un hombre atlante que anteriormente fue su enemigo, es la nueva imagen que presentan de este superhéroe. Lo anterior se puede ver dentro de un montaje donde se muestra a varios miembros de la justicia joven al lado de sus parejas. DC Comics ya había confirmado la orientación sexual de este Aquaman, pero solo en cómics. Anteriormente, DC Comics también había recibido manifestaciones de fans para que declarara al Joker como homosexual.